Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente y extraordinario día. Para el día de hoy les traigo un video gameplay del Ready or Not con ARX 5700 XT. Como podrán ver, tenemos como siempre la resolución de nuestro monitor, la escala de resolución al 100% y las opciones gráficas están todas en épico excepto el post procesado, ya que hace que luego se vea como difuminado, como pixelado incluso, se ve bastante mal. Sin desenfoque, sin sincronización vertical. Si quieren pueden pausar el video para ver cómo está en general la configuración gráfica. No estamos haciendo uso del FCL. Vamos a continuar un poco aprovechando que con ARX 5500 XT ya habíamos hecho un video con este juego. Vamos a probarlo un ratico con 5700. Esta es mi configuración de arma. Actualmente estoy usando principalmente la MK18. Una de las que quería probar un poquito más a fondo es la G36C. De hecho me la voy a equipar con esta mira. La G19, más garantías. Perfecto. Vamos a hacer una misión entonces. Estamos jugando totalmente en single player. A diferencia del último video en el que estábamos con varios compañeros. Pero es algo que ya lo terminé. Ya hice la última misión. Por suerte la saqué en B. O sea, no fue mala calificación. Bastante complicada esa misión. Vamos a hacer esta que es una de mis favoritas. Realmente me encanta mucho esta misión. Sobre todo con el contexto del streamer. Hay gente que dice que lo que el lore como tal de esta misión es el famoso SWATing. Eso de llamar un equipo SWAT y hacer una denuncia falsa sobre alguien. En este caso un streamer que se presume que supuestamente que mató a su mamá y que va a matar al hermano. Pero después uno se entera que no, que es mentira. Como ha pasado incluso en Estados Unidos. Y bueno, reconozco que también incluso el resultado ha sido fatal. Pero... Pero... O sea, que nada de mi sea falsa aquí en este juego. Pueblo SWATing. Dejad rápidamente y acluyente la área. Ok. Vamos por aquí. Mi opinión sobre este juego es que definitivamente es uno de mis favoritos. A mí siempre me gustó muchísimo el SWAT 4. fui a la cabeza Ah, pero es que... ¿Quién nos disparó fue este señor de aquí? Vaya, 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 vaya. Vete la vuelta. O sea que tuvimos suerte que no nos mataran empezando la misión. Caramba. Ya pues no se extralimiten, no vayan más allá de los... ...de los límites. Ok, aquí tenemos uno, ya bajo custodia. Este es primordial. Cerrar aquí esta entrada, vamos a poner aquí al equipo azul. ... 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